Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restaurar ajustes de cámara en TCL Next Paper 10S. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos, bueno, aquí a la izquierda, así abren ajustes y más abajo pulsamos la última opción, restaurar ajustes, ahora hay que confirmar, restaurar a la derecha y bueno, los ajustes ya se han establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario debajo y suscribirte al canal, hasta luego.